El escándalo sería mayúsculo. Y, con el don fuera de combate, su influencia política igualaría a la nuestra. El problema no es de fácil solución, es mi problema. Tom, dijo Sonny, y debo ser yo quien decida encargarte de que sigan las negociaciones. Reemprendamos nuestros negocios y esperemos saber qué ocurre. Si lo que las cinco familias quieren es la guerra, pues la tendrán. Clemenza y Tecio tienen hombres suficientes para hacer frente a todos. Pues, si es preciso, presentaremos batalla. Con los independientes de Harlem no hubo problema. La policía se encargó de que abandonaran el negocio. Los negocios nada pudieron hacer. Pues, por aquel entonces era prácticamente imposible que un hombre de color lograra sobornar a un policía. Debido, más que nada, a los prejuicios raciales, Harlem siempre había sido considerado un problema de poca monta. Y los hechos demostraron que así era. En efecto, las cinco familias golpearon en una dirección inesperada. Dos poderosos miembros del sindicato de la confección pertenecientes a la familia Corleone fueron asesinados seguidamente. Los usureros de la familia Corleone fueron barridos de los muelles, así como los corredores de las apuestas. Los estibadores se pasaron a las cinco familias. Los corredores de apuestas de los Corleone fueron amenazados para obligarlos a cambiar de bando. El más importante lotero de Hamerland, un viejo amigo, Harlem y aliado de la familia Corleone, resultó brutalmente asesinado. La familia adquirió dos departamentos en la ciudad. Amueblarlos fue fácil, pues solo necesitaban colchones para que los hombres pudieran dormir, una nevera para la comida y armas y municiones. Clemenza y sus hombres ocuparon uno de los departamentos, Tecio y los suyos, el otro. A todos los corredores de apuestas de la familia se les asignaron guardaespaldas en cuanto a los loteros de Harlem. Se habían pasado al enemigo, así que... Por el momento nada podía hacerse contra ellos. Todo ello costó mucho dinero, y los ingresos eran escasos. Pasados unos meses se hizo evidente que los Corleone llevaban las de perder. Don Corleone, todavía demasiado débil para invertir, gran parte de la fuerza política de la familia quedaba neutralizada. Además, los últimos diez años de paz habían debilitado seriamente las cualidades combativas de los dos Caporegimi. Clemenza y Tecio. Clemenza seguía siendo un perfecto ejecutor de las órdenes que se le impartían, así como un buen administrador, pero había perdido capacidad de mando. En cuanto a Tecio, los años le habían ablandado demasiado respecto a Tom Hagen. A pesar de sus brillantes cualidades, no era el hombre indicado para ejercer el cargo de consigliere en tiempo de guerra. Su defecto principal consistía en no ser siciliano. Soni Corleone se daba perfecta cuenta de estos puntos débiles de la familia, así como de que tales puntos débiles eran fatales en tiempo de guerra. Sin embargo, tenía las manos atadas, no podía hacer nada para cambiar las cosas, no era el don. Y solo éste podía reemplazar a los Caporegimi. Y al consigliere además el hecho, mismo de efectuar alguna sustitución, entrañaba un peligro enorme. Pues podía ser motivo de traición, al principio Soni había pensado en luchar a la defensiva, a la espera de que el don se pusiera al frente de la fuerza de la familia. Pero con la deserción de los loteros y el miedo a los corredores de apuestas, la posición de los Corleone era cada vez más precaria. Tras reflexionar profundamente, Soni decidió devolver golpe por golpe. Atacaría el corazón mismo del enemigo. Planeó una gran maniobra táctica. Para acabar con la vida de los jefes de las cinco familias de una sola vez, tal efecto elaboró un completo sistema de vigilancia. Los jefes de las familias. No darían un solo paso sin ser espiados. Con lo que no contó Soni fue con que, al cabo de una semana, apareció que a los jefes enemigos se los había tragado la tierra. Dejaron de mostrarse en público. Las cinco familias y el imperio Corleone jugaban a una dramática partida de ajedrez. ¿Quién conseguiría dar un jaque mate? Américo Bonacera vivía en la calle Mulberry, a pocas manzanas del lugar donde tenía la funeraria. Y debido a ello, iba cada día a cenar su casa. Luego regresaba a su establecimiento. Y se unía a los familiares de los muertos que yacían en los severos y tristes salones. Nunca había acabado de acostumbrarse a las bromas que muchos hacían acerca de su profesión. Naturalmente, ninguno de sus amigos o familiares se burlaba de él por este motivo. Para la gente acostumbrada a ganarse el pan con el sudor de su frente. Todas las profesiones eran igualmente dignas de respeto. El piso de los Monasera estaba amueblado con un estilo austero. En el comedor había una figura de la Virgen María, iluminada con bombillas de color rojo. Pero antes de cenar, Américo encendió un camel y se sirvió un vaso de whisky. Su esposa puso en la mesa dos humeantes platos de sopa. Ahora el matrimonio vivía solo. Bonacera había enviado a su hija a Boston, a casa de la hermana de su madre. Para que pudiera olvidar la terrible experiencia sufrida a manos de los dos rufianes a quienes Don Corleone había castigado. Mientras comían la sopa, su esposa le preguntó. ¿Esa noche tienes que volver a trabajar? Américo Bonacera asintió. Su esposa respetaba su trabajo, pero no entendía que el aspecto técnico fuera lo menos importante de su profesión. Ella pensaba, como la mayoría de la gente, que su marido cobraba para dar a los muertos un aspecto lo más agradable posible. Y su habilidad como maquillador era legendaria. Pero al parecer lo más importante era su presencia en los velatorios. Cuando la familia del fallecido llegaba por la noche para recibir a los parientes y amigos junto a la ataúd, necesitaba que Américo Bonacera estuviera con ellos. Se trataba del perfecto acompañante de la muerte, con su expresión grave aún enérgica y su voz suave. Presidía el ritual, acallaba las expresiones de dolor demasiado ruidosas. Pretendía a los niños que alborotaban sus palabras de condolencia. Era siempre como debían ser, ni frías ni exageradas. Cuando una familia utilizaba una vez los servicios de Américo Bonacera, se convertía en un cliente para siempre y temía por norma no abandonar a sus clientes en aquellas horas amargas. Generalmente después de cenar se permitía echar una breve siesta. Luego se aseaba, se afeitaba intentando disimular con polvo de talco su cerrada barba negra y se lavaba los dientes. Nunca olvidaba ese detalle. Finalmente se ponía una camisa, inmaculadamente blanca, la corbata negra, el traje oscuro y los zapatos y calcetines negros. No obstante, esta indumentaria su aspecto no era triste sino confortante. Se teñía el pelo, frivolidad, increíble en un italiano de su generación. Pero no lo hacía por vanidad, sino sencillamente porque tenía muchas canas y consideraba que no estaba a tono con su profesión. Una vez terminada la sopa, su esposa le sirvió una chuleta y espinacas. No era un hombre de mucho comer. Acababa la comida, tomó una taza de café y se encendió otro cigarrillo. Entonces pensó en su propia pobre hija. Ya no volvería a ser la misma. Su belleza exterior había sido restaurada. Pero ahora había en sus ojos un brillo de terror animal. A Merigo le resultaba muy doloroso ver el cambio que había operado en ella. Por eso le habían enviado a Boston, tal vez. Allí volvería a ser la de antes. Las heridas físicas habían sanado. Las morales también sanarían. Lo único definitivo era la muerte. Y su trabajo había hecho de él un optimista. En cuanto hubo terminado su café, suena el teléfono. En cuanto él estaba en casa, su esposa nunca contestaba el teléfono, por lo que... Después de pagar el cigarrillo, se levantó y se dirigió a la sala de estar donde se encontraba el aparato. Mientras atravesaba el corredor, se aflojó la corbata y empezó a desabrocharse la camisa, como hacía siempre antes de tomar la siesta. Luego descolgó el auricular y dijo en tono cortés. ¿Sí? La voz del otro extremo del hilo era áspera y dura. Soy Tom Hagen. Lo llamó de parte de Don Corleone. Américo Bonacera sintió que el café ponaba por subirsele del estómago a la boca, hacia un año que estaba en deuda con Don Corleone, concretamente desde el día en que éste había castigado a los agresores de su hija y sabía que era una deuda que, tarde o temprano, tendría que pagar. Un año antes, al ver los ensangrentados rostros de los dos rofianes, hubiera hecho cualquier cosa por el don, pero el tiempo hace estragos en la gratitud, aún más que en la belleza. Ahora Américo Bonacera se sentía al borde del desastre. —Sí, comprendo. Le estoy escuchando —dijo con voz temblorosa. Le sorprendió la frialdad con la voz de Hagen, a pesar de no ser italiano, el consiguien siempre se había mostrado como hombre, un hombre cortés, porque de pronto parecía tan brusco. —Usted le debe un favor al don —le dijo Hagen. Él les aseguró de que querrá pagárselo, es más. Está convencido de que le encantaría tener la oportunidad de hacerlo. Dentro de una hora, no antes, irá a su funeraria. Le pedirá ayuda, usted estará allí para recibirlo, procure que no vaya nadie más. De ser necesario, mande a sus empleados a casa. Si tiene algo que objetar, dígamelo, para que pueda informar al don. Dispone de otros amigos a los que pedirle este favor. —¿Cómo voy a negarme a hacerle un favor al padrino? —dijo Bonacera, aterrorizado. —Haré cualquier cosa que me pida, desde luego. —No he olvidado mi deuda. Ya mismo salgo para la funeraria. —Gracias. Repuso en un tono más amable. Aunque todavía con una nota extraña. El don nunca había dudado de usted. Lo de, si tenía algo que objetar, ha sido cosa mía. Si complace usted al don esta noche, podrá contar conmigo siempre que me necesite. Se habrá ganado usted mi amistad. Eso a su pausa, Hagen emitió un sí, muy suave. Y seguidamente colgó el auricular. Bonacera sudaba a mares. Fue a su dormitoria y se cambió la camisa. Luego se lavó los dientes, pero no se afeitó ni se cambió la corbata. Telefoneó a la funeraria y dijo a su ayudante que se encargara de consolar a la familia del muerto de turno. Indicándole además que utilizara la sala delantera. Explicó que él estaría ocupado en la zona del laboratorio. Cuando el empleado empezó a hacerle preguntas, Bonacera le interrumpió y le dijo que se limitara a hacer lo que le ordenaba. Se puso la chaqueta y su esposa, que todavía estaba comiéndolo, miró sorprendida. Américo le dijo, por toda explicación, Tengo trabajo. La mujer al ver la expresión de su cara no se atrevió a hacerle preguntas. Bonacera salió de su casa e echó a andar en dirección a la funeraria. El edificio estaba rodeado de una cerca. Un estrecho camino destinado al paso de ambulancias y coches fúnebres conectaba la calle con la parte trasera del inmueble. Hacia allí se dirigió Bonacera y mientras lo hacía, vio a un grupo de gente que entraba por la puerta principal. Eran los familiares y amigos del muerto del día. Muchos años atrás, cuando Bonacera había comprado el edificio a un colega que pensaba retirarse, la gente temía que subir diez escalones para entrar a la funeraria. Esto había supuesto un problema considerable. Los deudos que querían ver por última vez al muerto encontraban incómodo tener que subir por los escalones, sobre todo si se trataba de persona de edad avanzada. El anterior propietario lo hacía subir en el montacargas destinado a los ataúdes y cadáveres. Descendía hasta el sódano para luego subirlo hasta la funeraria propiamente dicha. De modo que los deudos tenían que soportar unos momentos muy desagradables. Luego, cuando el dolorido anciano o la desesperada mujer querían marcharse, el montacargas lo llevaba hasta la planta baja, con lo que la penosa escena se repetía. Américo Bonacera decidió que el sistema era inadecuado. Hizo quitar los escalones y en su lugar mandó a construir un sendero inclinado, con lo que solucionó el problema al montacargas lo designó exclusivamente al traslado de los ataúdes y cadáveres. En la parte posterior del edificio se para del resto. Por una puerta a prueba de ruido se hallaba del despacho el almacén de ataúdes. El pequeño laboratorio Bonacera fue al despacho. Se sentó detrás de la mesa y, aunque casi nunca fumaba en el interior del edificio, encendió un camel y se dispuso a esperar al don Corleone. Se sentía cada vez más desazonado, le pediría. Hacía meses que la familia Corleone estaba en guerra contra las cinco grandes familias de la mafia neoyorquina. Neoyorquina, y los periódicos habían hecho eco de ella. Habían muerto muchos hombres de ambos bandos, y estaba seguro de que los Corleone habían liquidado a alguien muy importante y deseaban ocultar el cadáver o hacerlo desaparecer. En tal caso, había mejor solución que hacerlo entrar lo iban a enterrar por un empresario de pompas fúnebres. Américo Bonacera sabía que se convertiría en cómplice de un asesinato y que si lo descubrían pasaría varios años en la cárcel, arruinaría la vida de su hija y de su esposa, y su buen nombre quedaría para siempre manchado por el fango de la sangrienta guerra de la mafia. Encendió el otro camel. Y un nuevo pensamiento todavía más terrible acudió a su mente cuando las otras familias supieran que había ayudado a los Corleone, lo considerarían un enemigo y lo matarían. Maldijo el día en que había pedido a don Corleone que vengara la frente infligida a su hija. Maldijo el día en que su esposa y la esposa del don se habían hecho amigas. Maldijo a su hija América a su éxito en los negocios, pero por fortuna recuperó el optimismo casi de inmediato. Quizás todo fuese bien. Don Corleone era un hombre muy listo. Lo más seguro era que hubiese tomado las medidas necesarias para que nada se supiese. Lo único que debía procurar era no dejarse dominar por los nervios, porque naturalmente lo peor, lo irremediable sería ganarse la enemistad del don. Oyó el ruido de neumáticos sobre la grava. Se dio cuenta de que un coche acababa de atravesar el callejón que conducía desde la calle. La parte trasera del edificio abrió la puerta. El primero que entró fue el corpulento Clemenza, seguido de dos jóvenes de aspecto muy duro. Inspeccionaron las diferentes estancias sin pronunciar una sola palabra y luego Clemenza salió. Bonacera quedó a solas con los dos jóvenes. Momentos después, Bonacera reconoció el sonido de una ambulancia avanzando por el callejón y seguidamente volvió a aparecer Clemenza, esta vez seguido de los hombres que llevaban a una camilla los temores de Américo Bonacera. Se habían convertido en realidad. En la camilla había un cuerpo envuelto en una bolsa de sabana gris los pies descalzos que daban al descubierto. Clemenza acompañó a los camilleros a la habitación destinada de los embalsamamientos, el llamado laboratorio, y luego desde la oscuridad del patio otro hombre entró en el bien iluminado despacho. Era Don Corleone. El Don había perdido peso durante su estancia en el hospital. Se movía con cierto embaramiento, llevaba el sombrero en una mano y parecía más viejo, más encogido que la última vez que Bonacera lo había visto. El día de la boda de Connie, pero todavía daba impresión de ser un hombre poderoso. Con el sombrero de altura de su pecho, dijo a Bonacera. —Bien, viejo amigo, ¿estás dispuesto a hacerme este servicio? Bonacera respondió que sí y siguió al Don, que se dirigió hacia el laboratorio. El cadáver estaba ya encima de una de las mesas encalanadas. Don Corleone movió casi imperceptiblemente su sombrero y los otros hombres salieron de la habitación. —¿Qué desea usted que haga? preguntó Bonacera. —Tienes que hacer un trabajo en el que quiero que pongas tus cinco sentidos. Toda tu habilidad, respondió Don Corleone con la vista fija en el cadáver. —Hazlo por mí. No quiero que su madre lo vea como está ahora. Don Corleone se acercó a la mesa y apartó la sabana grito de horror. Encima de la mesa, la cara destrozada por numerosos balazos, se hallaba el cadáver de Sonny Corleone, las mejillas, el caballete de la nariz, el rostro todo del hijo mayor del don era una masa informe de carne. —Tú me facta. Durante una fracción de segundo el don se hació del brazo de Bonacera. Pareció un punto de desplomarse, pero luego logró rehacerse. —Mira cómo han destrozado a mi hijo —dijo. Quizás fue lo desesperado de la situación que lo impulsó a Sonny Corleone a embarcarse en la sangrienta acción de desgaste que terminó en su propia muerte. Quizás la culpa la tuvo su naturaleza violenta. Lo cierto es que durante aquella primavera y aquel verano emprendió una serie de acciones absurdas contra elementos de tercera o cuarta fila de las bandas rivales. En Harlem varios proxenetas asuelto de los Tataglia resultaron asesinados y la misma suerte corrieron algunos matones infiltrados en el sindicato de obreros portuarios. Los jefes de las organizaciones sindicales que estaban al lado de las cinco familias fueron combinados a permanecer neutrales y cuando los corredores de apuestas y los usureros de la familia Corleone fueron barridos de la zona portuaria. Sonny envió a Clemenza y su régime a efectuar una batida mortal en los muelles. Esa matanza carecía de sentido porque en nada podía influir en el resultado de la guerra. Sonny era un táctico brillante que conseguiría brillantes triunfos pero lo que la familia necesitaba era un genio estratégico de don Corleone. El asunto degeneró en una sangrienta guerra de guerrillas extremadamente costosa para todos y que nada decidía. Finalmente la familia Corleone se vio obligada a cerrar algunos de los más productivos centros clandestinos de apuestas. Entre ellos el de Carlos Risi. Este se dio a la bebida y a las mujeres de la vida alegre. Y Connie era la que pagaba la escuridura normal pero él no se había dignado a prestar oídos a sus súplicas. Ve y dile a tu hermano que no quiero follar contigo. Le espetó Burlón tal vez consiga ponerme cachondo a puñetazos. Carlos tenía mucho miedo de Sonny. Aun cuando ambos se trataban con distante cortesía sabía que su cuñado era capaz de asesinarlo igual que a cualquier hombre con una frialdad pasmosa mirar a nadie sin embargo a Carlos Risi no se le ocurría pensar que era mejor que Sonny Corleone en realidad envidiaba a la salvaje naturaleza de éste cuya crueldad se estaba convirtiendo en legendaria. Tom Hagen en su calidad de consigliere no se mostraba de acuerdo con la táctica de Sonny pero no se lo mencionó Aldon pues veía que los resultados eran hasta cierto punto buenos finalmente las cinco familias parecieron acobardarse sus contragolpes se hicieron más débiles hasta que por fin cesaron por completo al principio Hagen desconfió de aquella victoria aparente pero Sonny estaba radiante de alegría estos hijos de puta se arrastrarán a nuestros pies Tom ya lo verás Sonny estaba preocupado por cosas muy distintas su esposa estaba amargándole la vida pues había oído que Lucy Mancini se entendía con él y aunque seguía bromeando con sus amigas acerca de la capacidad amatoria de su esposo le disgustaba que pasara tantos días sin tocarla a causa de ello estaba continuamente de mal humor un mal humor que lógicamente le transmitía a Sonny además Sonny sabía que estaba en la mira de sus enemigos y eso le producía una tensión continua tenía que ser extraordinariamente cuidadoso en todos sus movimientos sus rivales habían descubierto una visita a Lucy Mancini pero él había tomado toda clase de completamente seguro aunque ella no lo sospechaba los hombres del Regimi de Santino lo vigilaban durante las 24 horas del día y cuando se despreocupaba un apartamento de la planta en que vivía lo alquilaban de inmediato el don se recuperaba no tardaría en estar en condiciones de volver a asumir el mando entonces la balanza se inclinaría definitivamente del lado de los Corleone pensaba Sonny es más estaba seguro de ello entre tanto él se encargaría de velar por los intereses de la familia se ganaría la consideración del don Corleone y cimentaría dado que el cargo del don no era hereditario sus pretensiones como sucesor de su padre al frente del imperio Corleone a la conclusión de que la única posibilidad de evitar la derrota era acabar con el hijo mayor de don Corleone sabían que Sonny no se podía negociar el contrario que con el don a quien tenían por hombre muy razonable odiaban a Sonny Corleone por su sed de sangre que consideraban bestial además carecía del sentido de los negocios nadie deseaba la vuelta a los días del antaño tan tumultuosos y sangrientos una noche Corleone recibió una llamada telefónica anónima una voz femenina preguntó por Carlo ¿Quién es usted? inquirió Connie se oyó una risita irritante y voz la voz respondió soy una amiga de Carlo solo quería decirle que no podré verle esta noche tengo que salir de viaje zorra asquerosa no eres más que una zorra asquerosa gritó Connie no puedo decir nada más por la desconocida había colgado aquella tarde Carlo había ido a las carreras de caballos y cuando llegó a casa estaba de pésimo humor debido en parte a que había perdido mucho dinero y en parte había bebido más de la cuenta tan pronto como entró en el departamento Connie empezó a insultarlo él se limitó a no hacerle caso y se dirigió al cuarto de baño para tomar una ducha cuando terminó se secó delante de Connie y comenzó a vestirse para salir de nuevo furiosa y con las manos en jarras Connie gritó a su marido no vas a ir a ningún sitio tu amiga telefoneó para decir que hoy no te espera maldito cabrón mira que dar mi número telefónico a una zorra te mataré hijo de puta se arrojó sobre Carlo y empezó a arañarlo y a golpearlo él la mantuvo a distancia con un brazo musculoso y le dijo fríamente estás loca completamente loca Connie se dio cuenta de que su marido estaba preocupado él para calmarla añadió no hagas caso debe haber sido una broma Connie consiguió arañarle el rostro pero aún así Carlo intentó mostrarse conciliador se limitó a apartarla de sí entonces ella cayó en la cuenta de que respetaba su preñez y decidió aprovecharse además se sentía sexualmente excitada y muy pronto no podría hacer nada en la cama pues el médico le había dicho que debía sostenerse de hacer el amor con su marido durante los dos meses anteriores al parto y ella necesitaba que le hicieran el amor no obstante su deseo de herir a Carlo era real lo quería y lo odiaba todo a la vez la siguió hasta el dormitorio y al advertir que su marido estaba asustado se sintió feliz te quedarás en casa le dijo no saldrás te lo aseguro de acuerdo de acuerdo repuso Carlo sólo llevaba puestos los calzoncillos le gustaba pasearse así por la casa orgulloso como estaba de su cuerpo musculoso y de su piel dorada Connie lo miraba con los ojos encendidos por el deseo Carlo entre risas añadió supongo que al menos me darás algo de comer el hecho de que su marido le pidiera que cumpliera con sus deberes conyugales o por lo menos con uno de ellos la apaciguó era una buena cocinera su madre le había enseñado puso al fuego una cazuela con ternera y pimientos y empezó a prepararla en una ensalada Carlo aprovechó la espera para leer los pronósticos de las carreras del día siguiente mientras lo hacía bebia whisky en un vaso lleno hasta el borde Connie entró en el dormitorio mejor dicho se quedó en la puerta como si no se atreviera a acercarse a la cama sin ser invitada tienes la comida en la mesa anunció todavía no tengo hambre respondió Carlo sin dejar de leer pero ya está en la mesa insistió Connie testaruda métetela en el culo le espetó Carlo apuró el contenido del vaso y cogió la botella dispuesto a llenarlo de nuevo dejó de prestar atención a su esposa Connie fue a la cocina cogió los platos llenos de comida se los estrelló contra el fregadero al oír el ruido Carlo entró en la cocina vio la comida esparcida por el suelo y las paredes salpicadas y su sentido de la higiene le hizo sentirse ultrajado maldita zorra limpia esto enseguida o te la cargas gritó Carlo amenazador ni lo sueña replicó Connie y levantó las manos como si se dispusiera a arañar de nuevo a su esposa Carlo fue al dormitorio y momentos después regresó con el cinturón en la mano límpialo ordenó Connie no se movió entonces Carlo la azotó con el cinturón en las redondas caderas pero no le hizo daño rápidamente ella abrió uno de los cojones de la cocina y sacó un cuchillo Carlo se echó a reír en la familia Corleone hasta las mujeres sois asesinas dijo dejó el cinturón encima de la mesa y avanzó hacia su esposa esa trató de clavarle el cuchillo en la ingle pero su avanzado estado de gestación hizo que su embestida fuera demasiado lenta por lo que a él no le fue difícil eludir el ataque la desarmó fácilmente y empezó a golpearle la cara procurando que sus golpes no produjeran cortes en la piel la golpeó una y otra vez mientras Connie andando hacia atrás intentaba escapar la siguió hasta el dormitorio cuando ella le tomó la mano con la que le pegaba Carlo vació sus cabellos con la otra para mantenerla la cabeza alta y continuó abofeteándola hasta que se echó a llorar como una niña a causa del dolor y la humillación con gesto de desdén Carlo la arrojó sobre la cama de un empujón luego bebió un trago de whisky directamente de la botella que estaba sobre la mesilla de noche parecía completamente borracho los ojos brillaban de un modo extraño Connie empezó a asustarse de veras Carlo bebió otro trago otro largo trago con la mano libre pellizcó a Connie en el muslo apretando con fuerza hasta que ella llorando le rogó que dejara de hacerle daño esta es más gorda que un cerdo masculló Carlo con expresión de asco mientras salía de la habitación cada vez más asustada Connie permaneció en la cama pues no se atrevía a ir a ver qué hacía su marido en la otra habitación finalmente se levantó y se asomó a la sala de estar Carlo no había abierto otra botella de whisky y se hallaba atendido en el sofá no tardaría en quedarse dormido a causa de la borrachera pensó Connie entonces podría telefonear a Long Beach y pedir a su madre que enviara a alguien a buscarla esperaba que no fuese Sonny quien se pusiera al aparato prefería hablar con su madre o con Tom Hagen eran casi las 10 de la noche cuando sonó el teléfono de la cocina del domicilio del don Corleone contestó uno de los guardaespaldas del don quien obedientemente pasó la comunicación a la madre de Connie pero la señora Connie no contestó desde la oficina apenas si pudo entender nada de lo que su hija decía pues la joven estaba histérica e intentaba hablar en voz baja para que su marido no la oyera desde la otra habitación además tenía los labios hinchados a causa de los golpes lo que hacía que su voz fuera más aún más ininteligible la señora Corleone hizo una señal al guardaespaldas de que llamara a Sonny que se encontraba en la sala de estar con Tom Hagen un momento después Connie oía a su hermano mayor decir hola Connie estaba tan asustada de su marido y de lo que Sonny pudiera hacer que su voz sonaba cada vez más temblorosa envía un coche a recogerme no es nada de importancia ya te contaré no vengas tú manda a Tom te lo ruego no es nada de veras solo que tengo ganas de ir a casa Hagen ya estaba en la cocina el don se había dormido con la ayuda de ese Dante si Hagen quería estar continuamente al lado de Sonny por si este montaba en cólera por el motivo que fuera los dos guardaespaldas estaban también en la cocina todos miraban a Sonny no existía la menor duda de que el temperamento violento de Sonny Corleone tenía su origen en un misterioso pozo que llevaba hasta lo más profundo de su espíritu todos observaron que se le hinchaban las venas del cuello los ojos le brillaban y se le endurecían los rasgos luego palideció y las manos empezaron a temblarle su cólera era infinita pero su voz sonó relativamente tranquila cuando dijo no te muevas de tu casa Connie y a continuación antes de que su hermana pudiera hacer el menor comentario colgó el auricular permaneció unos momentos junto al aparato y dio rienda suelta a su ira sin siquiera reparar en la presencia de los demás maldito hijo de puta inmediatamente sin despedirse de nadie salió corriendo de la casa Hagen sabía que en aquellos momentos Sonny no era dueño de sus actos y sabía también que durante el trayecto hacia la ciudad se calmaría un poco aunque su peligrosidad aumentaría todavía más pues se encontraría en mejor situación de defenderse de las consecuencias de su cólera Hagen oyó el ruido de un motor al ponerse en marcha seguido ordenó a los guardaespaldas le hizo algunas llamadas telefónicas lo arregló todo para que varios hombres del régimen de Sonny fueran a casa de Carlos Riz y sacaran a este de allí sabía que Sonny se lo reprocharía pero estaba seguro de que el don aprobaría su acción temía que Sonny matara a Carlos delante de testigos no creía que el enemigo crease problemas llevaba mucho tiempo sin causar molestias por lo que era evidente que deseaba que reinase la paz una vez fuera de la finca al volante de su buik Sonny volvió a ser dueño al menos en parte de esos actos se dio cuenta de que los guardaespaldas subían a un coche dispuestos a seguirlo y aprobó su acción no temía un ataque pues las cinco familias habían dejado de luchar además si surgía algún problema en un compartimento secreto del coche había una pistola y en cuestión de segundos podía sacarla y defenderse por otra parte el automóvil estaba registrado a nombre de uno de los miembros de su régimen es decir que en el peor de los casos no se vería envuelto ningún problema de tipo legal de todos modos no creía que tuviera necesidad de la pistola aún no sabía qué iba a hacer con Carlos Risi ahora que podía reflexionar con frialdad se daba cuenta de que no podía matar al padre de un niño que aún no había nacido Máxime cuando éste era un hijo de su hermana y menos por unas bofetadas de más Carlos que cabía la posibilidad de que todo fuera una trampa Carlos era un mal sujeto y Sonny se sentía responsable de la desgracia de Connie y ella había conocido a Carlos porque él se lo había presentado era paradójico pero a Sonny le resultaba inconcebible pegar a una mujer como tampoco podía hacer daño a un niño cuando Carlos se había dejado golpear sin volver ni un solo puñetazo sin él saber lo había salvado la vida precisamente por ello la violencia de Sonny sólo se calmaba con la sumisión absoluta de muchacho Sonny había tenido muy buen corazón al que con el tiempo se convirtiera en un asesino había sido cosa del destino sencillamente esta vez sin embargo arreglaría el asunto de una vez por todas pensaba mientras el buick avanzaba por el puente que enlazaba Long Beach con los bulevares del otro lado de John's Beach siempre seguía esta ruta cuando iba a New York pues había menos tráfico decidió que enviaría a Connie a Long Beach con los guardaespaldas luego él tendría una charla con su cuñado ignoraba que resultaría de ella pero si el muy cabrón había hecho daño a su hermana lo pagaría caro el aire el aire fresco sin embargo lo calmó para disfrutar más de él bajo la ventanilla había tomado la carretera elevada de John's Beach como siempre porque a esas horas y en aquella época el año solía estar desierta y podía pisar a fondo el acelerador conducir a toda velocidad lo ayudaría a disipar lo que él sabía que era un estado de ánimo peligroso el automóvil de los dos guardaespaldas había quedado muy atrás la carretera estaba muy mal iluminada no se veía un solo coche a lo lejos divisó la caseta del peaje había otras pero solo funcionaban de día cuando el tráfico era intenso Sony redujo la velocidad y buscó calderilla en el bolsillo como no tenía sacó la cartera y con una sola mano separó un billete al acercarse a la caseta iluminada Sony quedó sorprendido al comprobar que un coche bloqueaba la carretera el conductor debía de estar preguntando alguna dirección al encargado de cobrar el peaje pensó hizo sonar el claxon y el otro coche se apartó por lo que el buick pudo colocarse delante del cobrador Sony alargó un dólar y esperó el camino tenía prisa y por ello a pesar de que el frío de la noche era intenso no quiso cerrar la ventanilla pero el cobrador parecía muy torpe al muy imbécil se le había caído al cambio al suelo el hombre se agachó para recoger las monedas y desapareció de la vista entonces Sony se dio cuenta de que el otro automóvil no había seguido su camino sino que estaba a pocos metros de distancia bloqueando nuevamente la carretera en la caseta de peaje había otro hombre del vehículo se apearon dos individuos el cobrador aún seguía agachado de pronto Santino Corleone comprendió que había llegado su hora se sintió completamente lúcido libre de toda violencia como si el miedo oculto finalmente real y presente lo hubiera purificado Sony se lanzó contra la puerta del buic rompiendo la cerradura el hombre que estaba en la caseta abrió mego alcanzando en la cabeza a Sony que cayó al suelo los individuos que habían apeado del coche sacaron sus armas y dispararon contra el cuerpo que ya hacía en el asfalto luego le golpearon salvajemente el rostro para desfigurarle todavía más como si quisieran dejar la huella de un poder humano más personal segundo después los cuatro hombres es decir los tres asesinos y el falso cobrador subían al coche y partían a toda velocidad en dirección al boulevard McDonbrock al otro lado de John's Beach los posibles perseguidores que encontrarían el camino bloqueado por el coche y el cuerpo de Sony de modo que no corrían río de alguno pensaron cuando minutos más tarde los guardaespaldas de Sony llegaron a la caseta de peaje y vieron el cuerpo del jefe lo último que pensaron fue en perseguir a sus agresores dieron media vuelta y regresaron a Long Beach se detuvieron en una cabina telefónica y uno de ellos llamó a Tom Hagen sus únicas palabras fueron Sony ha muerto le vendieron una encerrona de la garita de peaje de John's Beach bien repuso Hagen sereno como siempre ve a casa de Clemenza y dile que venga enseguida él te dirá lo que debes hacer Tom Hagen había hablado desde el teléfono de la cocina donde la señora Corleone estaba preparando algo de comer para su hija que no tardaría en llegar la anciana no se había dado cuenta de nada era a lo bastante perspicaz para percatarse de todo pero sus años de vida junto al don le habían enseñado que era mejor no hacerlo ni siquiera intentar adivinar qué ocurría sabía que si algo malo sucedía no tardaría mucho tiempo en enterarse y si podía evitar saberlo mejor pues se ahorraría sufrimientos estaba contenta de no tener que compartir el dolor de los hombres porque después de todo compartían ellos el de las mujeres impasible puso la comida sobre la mesa por experiencia sabía que el dolor y el miedo no perjudicaban el apetito al contrario la comida los mitigaba si un médico le hubiera recetado un sedante se habría sentido humillada pero una taza de café y unas tostadas eran otra cosa la señora Corleone procedía desde luego de una cultura más primitiva por eso no dijo nada cuando Tom Hagen se fue a la sala de reuniones una vez allí Tom Hagen comenzó a temblar tan violentamente que tuvo que sentarse con las piernas muy juntas con las manos apretadas contra las rodillas y la cabeza agacha parecía que estuviera rezándole al diablo acababa de descubrir que no era el consigliere adecuado para tiempos de guerra no era el consigliere para tiempos de guerra lo habían puesto en ridículo se había dejado engañar por la aparente timidez y la cobardía de los cinco familias que habían permanecido inactivas planeando su venganza no habían reaccionado a las provocaciones de la familia Corleone sino que habían preferido descargar a un solo golpe pero terrible el viejo yanko abandando no se habría dejado engañar habría olido el peligro y triplicado sus precauciones Hagen se sentía culpable Sonia había sido su verdadero hermano su salvador y de muchachos también su héroe y Sonia nunca se había mostrado altanero ni agresivo con él siempre lo había tratado con afecto y cuando sollozo lo dejó libre el abrazo de Sonia había sido el propio de un hermano su alegría una alegría sincera el hecho de que Sonia fuera un hombre cruel y violento carecía a los ojos de Hagen de importancia había salido de la cocina porque sabía que nunca sería capaz de decir a mamá Corleone que su hijo había muerto nunca nunca le había considerado su madre y en cambio al don y a Sonia los había tenido siempre como padre y hermano el afecto que sentía hacia ella era la misma naturaleza que él que experimentaba por Freddy Michael y Corley era afecto pero no amor era la misma naturaleza del que experimentaba por Freddy y Michael y Connie era afecto pero no amor no obstante no podía decírselo en pocos meses había perdido tres hijos Freddy estaba exiliado en Nevada Michael que se encontraba en Sicilia y ahora Santino a cual de los tres había amado más la anciana era imposible saberlo Hagen no tardó en recuperar el control ese mismo marcó el número de Connie que respondió con voz temblorosa Connie soy Tom dijo Hagen con la calma que lo caracterizaba despierta a tu marido tengo que hablarle asustada Connie preguntó en voz baja ¿sabes si viene Sonny Tom? no Sonny no vendrá no te preocupes despierta a Carlo y dile que debo hablar con él me ha pegado Tom dijo Connie llorando y si sabe que he llamado a casa temo que volverá a hacerlo no lo hará no te preocupes cuando hayamos hablado será otro hombre dile que es muy importante que se ponga el teléfono de inmediato pasaron las cinco minutos antes de que se oyera la voz de Carlo a través del hilo Hagen advirtió que había bebido mucho escucha Carlo voy a decirte algo que te impresionará cuando te lo diga quiero que me respondas como si la cosa fuera menos trascendental de lo que en realidad es le he explicado a Connie que debía decirte una cosa importante de modo que tendrás que invertarte algo cuéntale que la familia ha decidido ofrecerte una de las casas de la finca y un trabajo importante que el don ha decidido darte la oportunidad de ganar mucho dinero ¿me sigues? sí adelante respondió Carlo en tono esperanzado Hagen prosiguió dentro de pocos minutos dos de mis hombres se presentarán en tu casa para llevarte con ellos diles que primero quiero que me telefonen pero no le digas ninguna otra cosa les daré instrucciones de que os lleven a ti y a Connie a la finca ¿de acuerdo? sí sí comprendo dijo Carlo estaba excitado por el tono en que Hagen le había hablado se daba cuenta de que la noticia sería realmente importante a continuación Hagen fue derecho al grano han matado a Sonny ha sido esta noche no digas ni una palabra Connie lo llamó mientras dormías y él iba camino de tu casa no quiero que Connie lo sepa aunque lo sospeche no quiero que lo sepa con certeza pensaría que ha sido culpa suya tampoco quiero que te vayas de su lado comportarse como un mando enamorado al menos hasta que haya tenido el hijo que espera mañana por la mañana alguien tal vez tú o el dono su madre le dirá a Connie que Sonny ha sido asesinado y quiero que estés a su lado que le sirvas de apoyo si me haces este favor te prometo que me ocuparé de ti en el futuro comprendido cito de acuerdo repuso Carlos en tono vacilante tú y yo siempre nos hemos llevado bien te estoy muy agradecido ¿me entiendes? sí perfectamente nadie te acusará de que tu pelea con Connie haya sido la causa de la desgracia yo me encargaré de eso hizo una breve pausa y añadió y ahora cuida a Connie sin esperar respuesta Hagen colgó el auricular el don le había enseñado a no amenazar jamás pero Carlos había comprendido era hombre muerto Hagen llamó a Tecio y le ordenó que acudiera de inmediato al Long Beach no explicó el motivo Tecio se lo preguntó Hagen soltó un profundo suspiro lo más difícil todavía estaba por llegar tendría que despertar al don la persona a quien más quería en el mundo y decirle que le había fallado que no había sabido proteger a su hijo mayor tendría que decirle que todo estaba perdido a menos que el propio don enfermo y todo resolviera presentar batalla Hagen no se hace ilusiones al respecto sólo el gran don podría a pesar de la tremenda derrota que acababa de sufrir conseguir la victoria final Hagen ni siquiera se molestó en hablar con los médicos tenía que decírselo todo a su padre adoptivo aunque con ello pusiera en peligro su vida y luego seguirlo y no cabía la menor duda acerca de lo que el don haría las opiniones de los médicos carecían de importancia todo carecía de importancia el don debía ser informado sólo a él correspondía escoger entre dos alternativas ponerse al frente de sus hombres u ordenar a Hagen la rendición del imperio de los corneone a las cinco familias Hagen temía lo que pudiese ocurrir en la hora si miente pensó en lo que dirían y cómo lo diría no debía insiste demasiado en su responsabilidad con respecto a lo ocurrido pues así sólo conseguiría aumentar la aflicción del don tampoco debía mostrarse demasiado su dolor para no incrementar el del anciano el hecho de hablar de sus imitaciones como consiglieria en tiempos de guerra significaría un reproche directo indirecto a la persona que lo había elegido Hagen decidió que lo más oportuno sería dar la noticia al don y después de exponer su opinión sobre lo que debía hacerse guardar silencio a pesar de ahí relacionaría de acuerdo a cómo lo hiciera su padre adoptivo si éste deseaba que se mostrara avergonzado por su torpeza así lo haría si lo invitaba a mostrarse afligido daría rienda suelta a la pena que lo embargaba Hagen alzó la cabeza al oír el ruido de los coches que entraban en la finca la escapó y jimé estaban llegando hablaría con ellos antes de subir a ver al don del mueble bar sacó un vaso y una botella no tenía ánimos ni para echar el licor en el vaso de pronto oyó el ruido en la puerta al abrirse al volver la cabeza Hagen dio completamente vestido por primera vez desde que atentaron contra él a don Corleone el don cruzó la estancia y se sentó en su butaca de cuero caminaba con cierta lentitud y las ropas venían un poco holgadas pero los ojos de Hagen tenían el mismo aspecto de siempre parecían como si con él solo poder de su férrea voluntad hubiera borrado cualquier vestigio de debilidad física su rostro denotaba la fuerza de siempre una vez que se hubo sentado dijo a Hagen sírveme un poco de anís Tom Hagen sirvió un vaso un poco de aquel licor casero mucho más fuerte que el que vendían en las tiendas regaló regalo de un amigo que cada año le enviaba unas cuantas botellas mi esposa estaba llorando antes de dormir se prosiguió don Corleone desde mi ventana he visto llegar a los Caporegimi y es medianoche así que pues consigliere pienso que deberías confesarle a tu don lo que todo el mundo sabe a ella no le he dicho nada musito Hagen y estaba a punto de subir a despertarlo para comunicarle la noticia pero primero necesitabas tomar un trago sí reconoció Hagen bien ya lo has tomado ahora dime lo que sea en el tono del don había un ligero reproche de debilidad de Hagen han disparado contra Sonny ha sido en la carretera ha muerto don Corleone parpadeó por un instante pareció que su voluntad de hierro iba a derrumbarse y en su rostro apareció una mueca de dolor pero se recobró enseguida acudada en la mesa don Corleone apoyó la barbilla en las manos mientras miraba fijamente a Hagen dime todo lo que ha pasado alzó una mano y añadió no prefiero que guardemos a que llegue inclemenza y tesio te ahorrarás el volver a contarlo segundos después acompañados de un guardaespalda los dos caporejime entraban en la habitación de inmediato advirtieron que el don ya estaba enterado de la muerte de su hijo pues se levantó para que lo abrazaran ya que su calidad de viejos camaradas podrían hacerlo antes de comenzar a hablar Hagen les sirvió un vaso de anís cuando hubieron bebido el don se limitó a preguntarles ¿es cierto que mi hijo está muerto? sí respondió Clemenza los guardaespaldas eran del régime de Santino pero acogidos por mí lo interrogué cuando llegaron a mi casa vieron su cuerpo junto a la garita de viaje con las heridas que presentaba era imposible que siguiese con vida están absolutamente seguros de que Sonia ha muerto don Corleone aceptó el veredicto sin emoción aparente tras permanecer en silencio fueron los instantes dijo ninguno de vosotros debe dejar que lo ocurrido lo afecte ninguno debe realizar ningún acto de venganza ni de hacer nada para descubrir a los asesinos sin mi consentimiento expreso tampoco llevará a cabo ninguna acción contra las cinco familias a menos que sea yo quien lo ordene nuestra familia dejará de operar hasta después del funeral luego nos reuniremos aquí mismo y decidiremos el camino a seguir esa noche solo debemos ocuparnos de Santino a quien hemos de dar cristiana sepultura me ocuparé de que algunos amigos arreglen las cosas con las policías y con las autoridades tú Clemenza y los hombres de tu régimen seréis mis guardaespaldas permanentes tú Tecio te ocuparás de proteger a los demás miembros de mi familia en cuanto a ti Tom llama a Américo Bonacera y dile que esta noche necesitaré de sus servicios indícales que me espere en la funeraria iré dentro de una hora o de dos o de tres ¿habéis entendido? los hombres asintieron Don Corleone añadió Clemenza ordena unos cuantos de tus hombres que me esperen con varios coches en unos minutos estaré listo te has portado muy bien Tom no tienes nada que reprocharte por la mañana quiero que Constancia esté al lado de su madre arreglalo todo para que ella y su marido se vengan a vivir a la finca llama a las amigas de Sandra quiero que le hagan compañía mi esposa también irá después de que yo haya hablado con ella ella la consolará y por las amigas se ocuparán de disponer que se celebren misas y se recen oraciones por el alma de Santino Corleone el don se levantó de su butaca de cuero también lo hizo Clemenza Tecio y Hagen los dos primeros volvieron a abrazar a su don y amigo Hagen mantuvo la puerta abierta para dejar pasar a su padre adoptivo que se detuvo delante de él le dio un golpecito cariñoso en la mejilla y un breve pero intenso abrazo mientras le decía en italiano has sido un buen hijo eres para mí un gran consuelo de ese modo le reiteraba que no temía no tenía responsabilidad en lo ocurrido el don subió a su habitación para hablar con su esposa fue entonces cuando Hagen telefonó a Américo Bonacera reclamándole el pago del favor que debía a los Corleone con su esposa con su esposa